Hola, ¿Qué tal, amigas? Hola, ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Este es su programa de medicina naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez, en este bello lunes, lunes diecisiete de julio del año dos mil diecisiete, diecisiete de julio del año dos mil diecisiete, y bueno, once a la mañana con cinco minutos, tiempo de la ciudad de Puebla de Zaragoza, México, transmitiendo a través de nuevecientos veinte de amplitud modulada de lunes a sábado de once a doce del día, imagínense de once a doce del día, todos los días tener un programa es fabuloso para nosotros, que nos encanta difundir sistemas de curación alternativo para todo tipo de enfermedades, para todo tipo de trastornos en las personas que están vivas, porque ya los muertos ya no se puede hacer nada, ¿No? Y la prevención que es lo más importante, miren, quiero promocionarles el día de hoy, mi producto de arándano, son capletas, una capleta es más o menos una tableta pero larga, que contiene setecientos cincuenta miligramos y que y que lleva el extracto seco del arándano o blueberry que y además el cincuenta por ciento de otro producto que es el extracto de la semilla de la uva, de la uva. En algunos estudios, en algunos estudios se mencionan las propiedades curativas que tiene este tipo de de suplementos, sobre todo el arándano, ¿Eh? Bien, miren, tenemos una revista, la revista argentina de urología, el volumen sesenta y cinco, número cuatro, la página de la doscientos noventa y tres, a página doscientos noventa y tres, en la urología que es la ciencia de la medicina que se encarga de estudiar las enfermedades y encontrar un tratamiento a todo lo que es el tracto urinario, riñones, ureteros, vejiga, uretra, y bueno, se les da tratamiento para este tipo de personas, ¿No? Pero para ser urologos se necesita mucho. Miren, dentro de la fitoterapia, fito significa plantas o tratamiento con plantas medicinales, es bien recibido con un gran beneplácito a los enfermos que sufren de enfermedades renales y que andan siempre buscando un alivio a ese mal de orín crónico. Eh usted me va a entender si tiene cincuenta años, si ya dejó de reglar, de de reglar, eh usted sufre frecuentemente de resequedad vaginal, resequedad vaginal, y bueno, la comezón hace en muchas ocasiones que se lastime usted, que no tenga cuidado, y que se rasque los genitales, lo cual conlleva a que usted padezca una infección llamada cistitis. Cistitis no es más que la inflamación de la vejiga, inflamación de la pared de la vejiga, ocasionado por alguna bacteria. Las bacterias se entran en la mujer por muy diversas razones, ¿no? Y son más frecuentes las infecciones en la vejiga en las mujeres que los hombres, porque nosotros tenemos una uretra muy larga. Eh de la a nivel de la vejiga sale la uretra y la uretra de ustedes como mujeres termina en el meatorinario. Pero en nosotros, como tenemos eh el miembro, la uretra es más larga, lo cual impide que las bacterias provenientes del exterior, cuando se toca uno de los genitales con las manos sucias, y o bien cuando eh no se consume demasiada agua, o por cercanía con el recto, eh se ven contagiados por los microbios. Un mal aseo de los genitales en la mujer va a provocar que las bacterias del intestino grueso, sobre todo la Escherichia coli, suba por el orificio uretral y pase con una uretra muy chiquitita hacia la vejiga, condicionando que si la señora no toma agua, frecuentemente, eh se va a producir o se va a unir las bacterias, sobre todo la Escherichia coli, que es como una especie de óvalo. Imagínense un globito alargado que tiene patitas o cilios, le llamamos cilios, y se une a la pared interna de lo que es la vejiga. Ahora, desgraciadamente, en las mujeres, después de que terminan de arreglar, o a lo mejor a veces antes, van a tener una deficiencia de una mucoproteína que normalmente todos producimos, incluso nosotros los hombres. Pero también a nosotros nos va a pasar eso, porque son detalles del proceso de envejecimiento. Esa mucoproteína funciona como impermeabilizante de la interior de la vejiga, pero después de los 40 años se empieza a dejar de producir y por lo tanto ya no existe ese impermeabilizante que nosotros normalmente producimos. Y las bacterias, como la Escherichia coli, se van a fijar en la pared, van a penetrar a la pared, imagínense una pared que sería así, se meten adentro y van a empezar a reproducirse. Al reproducirse o al comer lo que es la pared vesical, van a generar síntomas urinarios, pues son dolor del ombligo hacia abajo, hacia el vello público. Sensación de un cosquilleo, de un ardorcito, de una molestia chistosa a nivel de la vejiga. Y si se lleva a cabo esto por mucho tiempo, si la bacteria está ahí, se reproduce, va a dar origen a un cuadro de cistitis muy fuerte, donde hay mal de orin. Cada que vas al baño te da dolor y ardor al orinar. Te quedas con ganas de seguir orinando. El problema de esto es que vas con el médico y pagas 35 pesos de la consulta o 50. El médico te da pirimil o pirifur, que es un analgésico, funciona como anestésico, es decir, te quita el dolor, producido por la infección, pero no te está curando, solamente que te dé un antibiótico. Bueno, te vas a tomar un esquema de ciprofloxacino de 500 miligramos, una cada 12 horas, por unos 10 o 12 días, para quitarte esta enfermedad. O bien una septriaxona, que viene un frasco ámpula, te aplica cinta muscular una seguida durante cuatro días y rápidamente se dan los síntomas. Pero como tú ya no tienes esa mucoproteína que te impide la reproducción o la fijación de las bacterias a la pared vesical, te va a volver a repetir la infección y vas a comenzar con eso. Ahora igual a las señoras que tienen una sequedad vaginal, pues se les produce una una afectación muy grave en esa parte. Vengan a verlos. Soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Estoy consultando el día de hoy en la ciudad de Puebla de Zaragoza, México. Te doy mi dirección. Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la farmacia del ahorro. Mi teléfono es el 248-8893, 248-8893, celular 2228-423083. Y en Cholula puedes comprar mi producto, arándano con pignogenol, arándano con pignogenol, que viene una presentación de un frasco con 200 capletas, te vas a tomar una con el desayuno y una con la comida del mediodía. Esto es fabuloso porque es un desinfectante, un bactericida, significa, el término bactericida significa que mata las bacterias presentes en la vejiga y en los riñones y bacterio estático impide la reproducción de las bacterias a nivel de la vejiga. Es una bendición de la naturaleza el extracto de arándano seco porque, bueno, nosotros lo hemos estado dando a mucha gente a lo largo de varios meses y, hombre, miren, funciona mucho, muy bien, mucho, mucho, muy bien, sobre todo en las señoras mayores de 60 años que padecen de vejiga caída, mal de orin y en los señores también que tienen este tipo de problemas, eh, matan a los el arándano con pignogenol, mata los gérmenes de las vías urinarias y le ayuda a mejorar el pH de la vejiga, el potencial de iones hidrógeno, el grado de acidez en la vejiga y esto se atribuye al ácido hipúrico que contiene el extracto seco del arándano. Díganle adiós a las infecciones de vías urinarias y tomen tres litros de agua durante el día. Eviten el chile, eviten el chile, por favor, porque eso les hace mucho daño y vengan a comprarlo. Hoy se lo tenemos en, eh, el precio es de cuatrocientos pesos. Eh, te vas a comprar un frasco y te tomas uno con el desayuno y uno con la comida del mediodía y además de esto, ¿saben qué? El frasco de arándano te dura tres meses con diez días. Este sí vas a invertir cuatrocientos pesos, pero te va a funcionar, sobre todo aquellos que tienen problemas en las vías urinarias de repetición. Una con el desayuno, una con la comida del mediodía en Cholula, calle Siete Norte, número siete, a media calle del Cerezo. Teléfono dos cuarenta y siete trece treinta. No dejen de vernos en Facebook, ya que estamos ahí en Facebook, en mi página, con mi nombre, José Antonio Chávez, y después de las tres de la tarde, van a ver este video en YouTube, en YouTube, lo van a ver, eh, busquenme con mi nombre, doctor Antonio Chávez. Teléfono del consultorio naturista, dos cuarenta y ocho, ochenta y ocho, veintitrés, Susi. Así es, bueno, pues recuerden que estos productos los puedes tú conseguir también aquí en Puebla, la gana, la moringa, cuatrocientos pesos cada frasco y en Cholula. Siete Norte, número siete, vamos a ir a una pausa y regresamos.